Hola amigas y amigos Ya estamos aquí otra semana Hoy vamos a hacer un bacalao con arroz O arroz con bacalao, mejor dicho Una receta fácil y está muy suavecito Cuando dices amigos y amigas entro yo también, ¿no? Sí Ajá, también me dejarás comer arroz Sí Me dejarás comer arroz de este Sí Vale Bueno, pues vamos a ver los ingredientes Sí Ah, si me olvidaba Buenos días, eh Buenos días Buenos días, Manovi Venga, vamos a ver los ingredientes Vamos Bueno, os presento los ingredientes Aquí tenemos el lomo del bacalao que ya está desalado Una hoja de laurel Azafrán en hebras Aquí tenemos la cebolla y dos ajitos Dos cebollas y dos ajos Arroz, que vamos a hacer para dos personas Pimienta, tomate, un poco de vino blanco y aceite y la sal como el bacalao Ya de esto lo iremos probando Muy bien, Manoli Vamos a empezar a poner el arrozito Vamos a la cocina Sí Sí Ahora vamos a escaldar el bacalao Lo pondremos aquí con la hojita de laurel Solo escaldar, eh, cuando empiece a hervir la panamosa Mientras tanto, vamos a ir haciendo el sofrito con la cebollita Tendemos el polvo Ponemos el aceite Esperamos que se caliente el aceite Ponemos la cebolla, la tenemos aquí picadita con el ajo Ponemos la cebolla, la tenemos aquí picadita con el ajo Esperamos que se poche Bueno, ya Vamos a sacar el bacalao Y este lago, la reservamos luego con el salarago Vamos a echar el tomate ¡Vamos! Ahora vamos a echar el azafrán, lo podemos abrir. Ahora vamos a echar el azafrán. Ahora vamos a echarle el vino blanco, lo dejamos reducir un poquito. Ponemos un poco de pimienta. Al que le guste picante también le puede echar una cañena que quede un puntito, muy poco, suavecito, pero queda bueno. Esperamos un poquito más. Vamos a echarle el arroz. Vamos a echarle el vino blanco. Vamos a echarle el agua del arroz. Sacamos la hoja del arroz. Hemos hecho un vaso de arroz y dos de agua. Y este poquito porque queda un poco calcita. Ahora sacaremos aquí el del racalao. Ya lo tenemos, lo desmenzamos un poquito. Y lo echaremos al azafrán. Cuando tengamos el arroz cocido, pues ya tenemos el plato ahí. Vamos a echarle el arroz. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Vamos a echarle el arroz. Vamos a echarle el arroz con bacalao. Vamos a echarle el arroz con bacalao. Vamos a echarle el arroz con bacalao. Qué buen aspecto tiene esto. Está muy merosito y muy bueno. Muy suavecito. Pues muy bien. Ya lo tenemos preparado para comer. Ya está a punto. Venga. Ahora, Manoli. Bueno, Manoli, otro platito. Otro platito, otra semanita. Este de arroz, ¿eh? Habíamos hecho poco de arroz, ¿eh? Ahora es un bacalao. Parece clásico, pero es la manera de hacerlo, ¿no? Y lo que le pones y todo, ¿no? Y la gracia y el amor y todo eso que se le pone, ¿no? El bacalao que se le pone. ¿Cómo? Y el bacalao que se le pone. Que se mejore. El bacalao que se le pone. Ah, y el bacalao. Claro. Hombre, esto es importante, ¿no? Siempre el género es estar de primera calidad, ¿sí, no? También recordar que está el bacalao de salado, ¿no? Sí, sí. Ya lo has dicho. Ah, ya lo has dicho. Vale, vale. Bueno, pues y eso de los suscritos, ¿cómo va? Bien, ¿no? Vamos, chino-chano. 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 Chino-chano quiere decir un rato a pie y otro andando, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, no, pero va bien, ¿eh? Venga, contamos con todos vosotros. Ahora esta semana con el bacalao se suscribirán y le darán al dedito. Ah, ya me estallaba a mí que no dijera lo del dedito. Un día me lo aclaras, ¿eh? Un día me lo aclaras esto del dedito, ¿vale? Vale. Muy bien, pues hasta la próxima, ¿eh, Manoli? Hasta la semana que viene a todos. Hasta la próxima. Venga. Por cierto, ¿le damos la sorpresa de la semana que viene? No, no. ¿No? No, vale. Así será más. Es algo muy bueno, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Sí? No lo digo para intrigar, ¿eh? Lo digo porque es verdad, ¿vale? Venga, gracias, Manoli. Gracias. Adiós, Manoli. Adiós. Adiós. Adiós.